Música Santos, San Pablo, Brasil Santos es un municipio ubicado en el litoral del estado de San Pablo en Brasil, posee uno de los más grandes puertos de América que constituye su principal actividad económica además del turismo y el comercio la ciudad es sede de estado cada 13 de junio capital simbólica de San Pablo sede además de diversas instituciones de enseñanza superior está considerada oficialmente como un balneario turístico en esta ciudad está enradicado el club de fútbol Santos célebre club de fútbol donde jugó Pelé toda su carrera profesional en Brasil Música 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 Música